La niña de fuego te llama la gente Y te están dejando que muero de sed Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego Beatriz Mariana Torres, conocida internacionalmente como Lolita, nació el 26 de marzo de 1930 en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A principios de la década de 1940, realizó su primer disco con temas como Telo Juro y El Gitano Jesús. Luego de obtener permiso de un juzgado de menores, comenzó a actuar y continuamente se presentó en estaciones de radio como Belgrano, El Mundo y Espléndid y en teatros como El Tronino. A los 14 años se incursionó como villana en la película La Danza de la Fortuna en el año 1944. En 1946 firmó contrato con Radio Tour para trabajar con Pepe Biondi, actuó en la revista Reunión de Estrellas en Paraná y Corrientes y realizó presentaciones en la isla Suárez, en Brasil. Dos años después, en 1948, tuvo su primer protagónico cinematográfico, En Ritmo, Sal y Pimienta, que se estrenó en 1951 y tuvo un grandioso éxito. Posteriormente, contratada por la empresa General Belgrano, intervino en diversos filmes como El Mucamo de la Niña y La Niña de Fuego. Apenas finalizó su contrato en aquella compañía, los hermanos Mentasti la convocaron para que participara en La Mejor del Colegio y La Edad del Amor, entre otras películas. En agosto de 1957, Torres contrajo matrimonio con Santiago Rodolfo Burastero, a quien definió como su amor verdadero. La luna de miel la realizaron en Europa y luego la actriz tuvo a su primer hijo, Santiago Ezequiel. Durante un viaje a Mar del Plata, Torres y su marido sufrieron un grave accidente automovilístico. La actriz tuvo una luxación en su columna vertebral, pero su esposo permaneció internado en estado inconsciente durante una semana y luego de una operación murió. En diciembre de 1960, se casó con Julio Lole Cassia, un joyero amigo de Burastero. Con Cassia tuvo cuatro hijos, Angélica, Marcelo, Mariana y Diego, quienes se dedicarían también a la música y a la actuación. En 1961 viajó a la Unión Soviética, invitada para participar en el Festival de Cine, donde comenzó a adquirir relevancia entre el pueblo ruso. En aquella región tenía popularidad desde años antes, cuando se había estrenado La Edad del Amor, que fue vista por un millón de espectadores. Como cantante, Torres interpretó por lo general un repertorio principalmente compuesto por temas musicales españoles, de entre los que se destacan Cielo Andaluz, Ojos Verdes, Dulce Cataluña, entre otras. En los años 70 decidió cambiar su repertorio centrándose en el tango, uno de sus géneros preferidos. Así versionó algunos temas clásicos, como El Día que me quieras y Mi longa sentimental. En el medio televisivo encabezó el ciclo La Hermana de San Sulpicio, donde interpretó a una monja. Formó también parte de los elencos de Señorita Medianoche, como Dos Gotas de Agua, Sangre y Arena, entre otros. Sus últimas películas comprendidas entre 1963 y 1973 tuvieron un modesto éxito en Argentina. Su película preferida, 40 años de novios, de Enrique Carreras, le permitió llevar a cabo un personaje mucho más dramático, en comparación con otras caracterizaciones realizadas anteriormente. Su papel allí fue uno de sus trabajos cinematográficos más importantes de toda su carrera. El 19 de mayo de 1992 cumplió sus 50 años con el arte, y lo celebró con una imponente ceremonia llevada a cabo en el Luna Park, a la cual asistieron múltiples artistas del ámbito. En el 93 condujo por TV su propio ciclo Dale Loli, una telecomedia transmitida por Canal 9 con el acompañamiento de sus cuatro hijos. El programa se mantuvo solamente durante un mes y medio, ya que debió suspenderlo por problemas de salud. En el mismo año tuvo una descompensación cardíaca, por la cual debió ser internada, y poco después se le diagnosticó fiebre reumatoidea, que derivó en una delicada artrosis generalizada. Su última aparición en la TV fue en el año 1996. Finalmente, el 14 de septiembre de 2002, falleció Lolita Torres de un paro cardiorrespiratorio a sus 72 años. Así que ahora, sabés, esta gran intérprete argentina realizó 17 películas, protagonizó varios ciclos televisivos de gran éxito, demostró su capacidad de interpretación en diversos estilos musicales, y fue un símbolo cultural y social internacional. Supo ser la más española de las cantantes argentinas. Siempre decía, ¿Cómo me gustaría volar? Seguramente suceda, pero no estaré para vivirlo. Tal vez hoy podamos entender ese deseo como un acto verdadero que ocurrió en el momento en el que se perpetuó para siempre en sus obras y canciones, permitiéndonos disfrutar de su gran legado artístico.